Hola y bienvenidos otro día más a este programa A Menudo Sabios. Estamos aquí como cada día en el centro comercial El Rosal con este maravilloso plató y todo lleno cargado de ilusión y de energía porque estos niños están esperando a que yo diga adelante para entrar con muchas, muchas ganas. Nuestros dos primeros colegios de hoy son el colegio Valentín García Llebra y el colegio Ponferrada 12 que vienen los dos desde Ponferrada. Les recuerdo que seguimos en la segunda fase ya de este programa. Así que voy a presentarles ya a los concursantes de ahora. Vamos allá, Víctor, Álvaro, Samira, Jessica, Pablo, David, Marcos, Jean, Noel, Ethan y Rodrigo. Un aplauso para ellos, por favor. Ellos son del colegio Ponferrada 12 y al otro lado, de otro color muy distinto, están los del colegio Valentín García Llebra y ellos son Iker, Lucía, Erika, Alfonso, David, Nadia, Carmen, Raquel, Carla y Carla. Un aplauso para ellos, por favor. Ellos ya tienen su mente y su energía preparada para empezar este concurso, así que no voy a ser yo la que los detenga. Empezamos con la primera fase de este programa y les recuerdo que será una ronda de preguntas y respuestas. Adelante los primeros valientes, por favor. Alfonso y Rodrigo. Vamos allá con la primera pregunta del área de geografía. La pregunta es para el colegio Ponferrada 12. ¿Rodrigo? No le das la pregunta antes de que te la diga. ¿Estás preparado? Sí. Vale, vamos allá. ¿De qué está cubierta la superficie de la Luna? A. Astronautas. B. Cráteres. O C. Asteroides. Tiempo. B. Cráteres. Lo han tenido muy claro. Muy bien. Esta es la respuesta correcta. Y sumamos 20 puntos a su marcador. Vamos con la pregunta número 2 de geografía también para estrenar al colegio Valentín García Llébera con Alfonso. Alfonso, ¿te gusta la geografía? Sí. A ver si es verdad. ¿Cuál es la capital de nuestra comunidad autónoma? A. Valladolid. Espera, Alfonso. Hasta que yo no diga tiempo. A. Valladolid. B. Zamora. O. C. León. Tiempo. Ahora sí. Es la A. Valladolid. ¿Ha dicho que es la A? Sí, es correcto. Es la A. La respuesta correcta. Y sumamos 20 puntos al colegio Valentín García Llébera. Vamos con la pregunta número 3 para Izan. ¿Cómo es el relieve de la meseta castellana? A. Abrupto. B. Montañoso. O C. Llano. Tiempo. B. Montañoso. ¿Montañoso? No es montañoso. Bueno, restamos 5 puntos al colegio Ponferrada 12 y hay un rebote de la pregunta. Carla, te repito la pregunta. Ahora serás tú la encargada de contestarla. Baja el micro que si no, fijo que luego no te oímos. Vale. La pregunta era la siguiente. ¿Cómo es el relieve de la meseta castellana? A. Abrupto. B. Montañoso. O C. Llano. Tiempo. C. Llana. Bien. Esta era la respuesta correcta, pero recuerdo que como es una pregunta de rebote, sumamos solo 5 puntos a su marcador. Vamos con el área de conocimiento. Para el colegio Valentín García Llebra. David. David. ¿Estás preparado? Sí. La pregunta es. La prehistoria se divide en A. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. B. Paleolítico, neolítico y edad de los metales. O C. Edad antigua y edad moderna. Tiempo. La B. Paleolítico, neolítico y edad de acero metales. ¿Será esto la prehistoria? Sí. En esto se divide la prehistoria. Era correcta la pregunta y sumamos 20 puntos a su marcador. Vamos con la pregunta número 2 de conocimiento. Jan, acércate, no tengas miedo. La pregunta es para ti. Silencio. ¿Qué gas es el principal responsable del cambio climático? A. Óxido nitroso. B. Dióxido de carbono. O C. Monóxido de carbono. Tiempo. La B. Dióxido de carbono. La B. Muy bien. Esta era la respuesta correcta. Sumamos 20 puntos más al colegio Ponferrada 12. Vamos con la pregunta número 3 de conocimiento. Para cerrar esta fase de conocimiento. Carla, mucha suerte. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una roca? A. Oxidiana. B. Moscovita. O C. Cuarzo. Tiempo. B. Moscovita. No. No es la respuesta correcta. Esperad. Hay un rebote de la pregunta. Restamos 5 puntos al colegio Valentín García Llebra. Y hay un rebote para ti, Marcos. Te repito la pregunta. Silencio, chicos. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una roca? A. Obsidiana. B. Moscovita. O C. Cuarzo. Tiempo. A. Obsidiana. ¿Lo tenían claro? Y esta es la respuesta correcta. Recuerdo que como es una pregunta de rebote, sumamos 5 puntos a su marcador. En silencio, entramos con el área de lengua. La primera pregunta es para el colegio Ponferrada 12. David. Silencio, por favor. ¿Cómo se denomina a la enseñanza de las fábulas? A. Aventura. B. Refrán. O C. Moraleja. Tiempo. C. Moraleja. Bien. Esta es la respuesta correcta. Moraleja. Y sumamos 20 puntos más al colegio Ponferrada 12. Vamos con la pregunta número 2 para Erika de Lengua. Silencio, por favor. Erika, ¿qué son los antónimos? A. Silencio, por favor. Las palabras que se pronuncian igual y tienen significados parecidos. B. Son palabras que tienen significados iguales. O C. Son palabras que tienen significados opuestos o contrarios. Tiempo. C. Con palabras que tienen significados opuestos o contrarios. C. Son palabras, ¿no? A. Sí, sí. Bien. Esta es la respuesta correcta. Y sumamos 20 puntos más al colegio Valentín García Llebra. Bueno, lo están haciendo muy bien, ¿no? Están acertando todas las preguntas. Esto es una maravilla. Vamos con la tercera pregunta de Lengua. Pablo, ¿estás preparado? Sí. ¿Sí? ¿Tienes ganas? Sí. Vale, muy bien. ¿Qué poeta ya había publicado sus primeros poemas antes de cumplir los 13 años? A. Rubén Darío. B. Carmen Martín Gaite. O C. Antonio Machado. Tiempo. Sí. C. Antonio Machado. Lo tenían muy claro. Y no es la respuesta correcta. Restamos 5 puntos a su marcador y hay un rebote de la pregunta. Para Raquel, ¿qué poeta ya había publicado sus primeros poemas antes de cumplir los 13 años? A. Rubén Darío. B. Carmen Martín Gaite. O C. Antonio Machado. Tiempo. B. Carmen Martín Gaite. B. Carmen Martín Gaite. Tampoco es Carmen. Era Rubén Darío. El que empezó muy prontito a escribir ya. Y restamos también 5 puntos al marcador de Valentín García Llebra. Vamos con Deportes. No pasa nada. Que han hecho mucha puntuación y seguimos. Deportes. Dice Marcos. Deportes. Vamos. Vamos. Primera pregunta es para el colegio Valentín García Llebra y Lucía. ¿Cuántos goles marcó España en la Eurocopa 2012? A. Silencio. A. 2. B. 12. O C. 22. Tiempo. Ellos exponen sus conocimientos. Dijo B. 12. A ver, vuelve a decir. C no es 12. B. 12. Eso sí. Bien. Esta era la respuesta correcta. Han dudado, pero han acertado. Y sumamos 20 puntos más para el colegio Valentín García Llebra. Vamos con la pregunta número 2 de deportes para Jessica. Jessica, ¿a ti te gusta el deporte? Sí. ¿Sí? Vale. Pido silencio, por favor. Y vamos con la pregunta número 2 para el colegio Ponferrada 12. ¿Cómo se denomina en el golf a la zona donde la hierba es fina y muy corta? A. Green, B. Blue o C. Pink. Tiempo. A. Green. Green, dice ella. Claro que sí. Esta es la respuesta correcta. Y sumamos 20 puntos más al marcador de Ponferrada 12. Vamos con la tercera y última pregunta. Carla, hace Carmen, porque ella lo vio y dijo, ah, vale, está así. Vamos con la tercera pregunta y última de los deportes. Carla, ¿en qué mes se celebrará el campeonato mundial de ciclismo en Ponferrada? Esperad. A. En agosto. B. En octubre. O C. En septiembre. Tiempo. C. Septiembre. ¿Seguro, Carla? Carmen. C. Sí. Ay, Carmen, perdón. C. Sí. A ver si es verdad. Claro que sí. Esta es la respuesta correcta. Y sumamos 20 puntos más al marcador del colegio, Valentín García Llebra. Iker, ¿dónde vas? Ya no hay más preguntas. Acabamos la primera fase y vamos a hacer un recuento de las puntuaciones. Y los marcadores han quedado así. El colegio Ponferrada 12 ha hecho 75 puntos. Un aplauso para ellos. Y el colegio Valentín García Llebra, 95 puntos. Pero como siempre les digo, aún quedan muchas fases por hacer, así que todavía no hay nada resuelto. Vamos con la fase número 2, que es la fase del puzzle. Seguimos aquí en el Centro Comercial El Rosal con nuestros dos equipos de hoy, que son el Valentín García Llebra y el colegio Ponferrada 12. Todo preparado ya para empezar nuestra segunda fase de habilidad. Os recuerdo que ellos tendrán que construir un puzzle en esas tarimas naranjas y tendrán tres minutos para hacerlo. La imagen será la misma para los dos. Así que vamos a ver cuál es la imagen que les tocará hoy. Esta va a ser la imagen y es... Esta es la imagen. La dejo por aquí para que ellos la puedan coger. Adelante, los cuatro y cuatro valientes que van a hacer el puzzle. Que tengáis mucha suerte a los dos equipos. ¿Tenéis ganas de empezar? ¿Sí? Vale, pues que el tiempo empiece en 3, 2, 1, tiempo. Tienen tres minutos para hacer el puzzle. Tienen tres minutos para hacer el puzzle. Bueno, vemos como ya ellos ya tienen una especie de práctica. Ya cogen las piezas, las mueven, las colocan con cierta destreza porque ya no es la primera vez que están aquí. Chicos, tenéis aquí la imagen. Algunos se guían por la imagen del papel, otros por la imagen de la televisión porque cada uno tiene su propia manera de hacerlo. Aún tienen tiempo de colocar muchas, muchas piezas. Esta siempre es una fase en la que se pueden acumular muchos puntos porque cada pieza bien colocada sumarán 10 puntos a su marcador. Y fíjense ustedes, son 15 piezas, son muchos puntos. Vamos a ver. El tiempo sigue bajando, pero aún tienen tiempo. Un minuto 19 segundos. Ellos ponen, quitan piezas, las colocan, las mueven, las cambian de sitio. Un minuto 19 segundos. Vale el tiempo, 40 segundos. Esta imagen que es el paseo de Omalecón. Vamos a ver qué tal les ha ido. 10 segundos. Cuando se acabe el tiempo, ya no podrán colocar más piezas. Se acabó el tiempo. Vamos por aquí, chicos. A ver, Raquel, cuéntame qué tal al micro. A ver, cuéntame. A mí me pareció mejor el urogallo. ¿Cómo, repite? Que me gustaba más el urogallo. Dice que le gustaba más el urogallo. Pero ya saben que cada vez es una imagen o la que toque. Y por aquí, ¿qué tal? David, cuéntame qué tal al micro, por favor. O Pablo, quien queráis. Venga, Pablo, ven. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Muy difícil. Acércate. Muy difícil. ¿La otra vez que viniste también lo hiciste tú? Pues no. ¿Era la primera vez? Sí. Claro. Y era todavía más complicado, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver qué tal las puntuaciones. Vamos a ver cuántas piezas vienen colocadas. Y como siempre les digo, no solo vale encajar las piezas porque hay que ponerlas en la fila y en la columna correctas. Por eso es tan complicado esta prueba. Vamos a hacer un recuento de las puntuaciones, de cómo estaban, cuánto han hecho ahora y cómo quedan. ¿Estáis nerviosos? ¿Eh? ¿Sí? Yo siempre les digo también que desde casa todo parece más fácil, pero que aquí verdaderamente las cosas cambian mucho. Bueno, tenemos buenos resultados. El colegio Ponferrada 12 tenía 75 puntos de la primera fase y ha colocado ahora tres piezas. Bien. Así que sumamos 30 puntos a su marcador y se queda con 105 puntos. Un aplauso para ellos. Y el colegio Valentín García Llebra tenía 95 puntos de la primera fase y ha colocado siete piezas bien. Sumamos 70 puntos a su marcador y se quedan con 165 puntos. Vamos con la tercera y última fase de este encuentro que todavía queda mucho por hacer. Vamos con la fase del vídeo. Seguimos aquí, en el Centro Comercial El Rosal, con nuestros colegios Valentín García Llebra y Ponferrada 12, que como dije antes, ambos vienen desde Ponferrada. Estamos en la fase de los pueblos y el vídeo. Ya saben que esta fase es definitiva para la puntuación de ellos. Vamos a ver cuál es el pueblo que les tocará hoy. Adelante, por favor. Este y el pueblo es... Camponaraya 1. Adelante con el vídeo. Muy atentos. Castro Podame es un municipio de 1.850 habitantes, situado en el sureste de la comarca, en el Bierzo Alto. Está conformado por las poblaciones de Matachana, entidad con mayor número de población, Turienzo Castañero, San Pedro Castañero, Villaverde de los Testos, Caramocos, Vidoria y Castro Podame, donde se encuentra el ayuntamiento. Este municipio debe su nombre a los dos vocablos que lo componen, Castro, como poblado fortificado, y Podame, atendiendo a su raíz griega, que significa río. No obstante, otras fuentes coinciden en el primer término, aunque identifican el segundo vocablo con potasio, una persona a la que pudo pertenecer el pueblo en la antigüedad. En cuanto a los orígenes de Castro Podame, se documentan ya asentamientos celtas en el municipio, entre ellos los que dieron origen a la localidad de Matachana, aunque las huellas históricas que más abundan en la zona datan de la época romana, dado que perduran vestigios de importantes explotaciones auríferas, de las que todavía se conservan castros, cuevas y galerías a pocos metros de las últimas casas de la localidad de Castro Podame, que aunque se conservan en buen estado, no poseen accesos adecuados para su disfrute. Además, la forma de ahí, del conjunto de las calles del pueblo y otras características, llevan a pensar que se construyeron siguiendo la forma de los antiguos canales romanos, usados para la explotación del oro. En la actualidad, estas zonas de explotación han sucumbido a la vegetación, a la erosión y al olvido. No obstante, se conservan vestigios todavía impactantes, como la Cueva del Carralón y la Cueva del Moro, de la que se dice era un pasadizo secreto que conducía a la ciudad de Astorga. La situación geográfica de Castro Podame, a orillas del río Boeza, hace que su vegetación sea abundante. Predominan los robles y los chopos en las orillas de los ríos, aunque cobran especial importancia en las plantaciones de castaños existentes entre Turienzo y San Pedro Castañero, más abundantes en un pasado y que supusieron una fuente de ingresos crucial para la vida de los habitantes de la zona. Por ello, el castaño está plasmado en el escudo de Castro Podame, como uno de los símbolos del municipio. En cuanto al patrimonio histórico de Castro Podame, destaca la iglesia de Santa Colomba del siglo XVI, que alberga un valioso retablo y una cruz de plata labrada a finales del mismo siglo. También en Castro Podame, dedicada al patrón del pueblo, se encuentra la ermita de San Bernardino, de mediados del siglo XVI, ubicada a la vera del río Boeza y cercada por chopos. Destacan también restos de casas nobiliares, reconocibles por la herálica de sus fachadas. Visto ya el vídeo de Campo en Araya, ahora ya solo nos queda ver cuáles van a ser las preguntas relacionadas con la información que hemos dado de este municipio. Les recuerdo que ahora, chicos, os recuerdo que ahora ya no van a tener turnos, ya no vais a tener turnos. ¡Jan! Escúchame. Ya no vais a tener turnos y que cuando yo diga tiempo, el primero que le dé al pulsador será el que conteste a la pregunta. Vamos allá con los primeros. ¿Vamos? ¿Quién va a salir los primeros? Samira y Nadia. ¿Os habéis enterado bien del vídeo? ¿Habéis estado con los oídos súper abiertos? Sí, y los ojos también. Vale. Pues espero que tengáis mucha suerte. La primera pregunta relacionada con Campo en Araya es ¿Cómo se llama actualmente el río Naraya? Tiempo. Repito la pregunta. ¿Cómo se llama actualmente el río Naraya? Ya sabéis que ahora... Vale, se acabó el tiempo. Lo que estaba diciendo es que ahora solamente ellos podrán contestar a la pregunta. El río se llama Arroyo de los Barredos. Esta era la respuesta correcta. No pasa nada. Vamos allá con la segunda pregunta. ¿Os quedáis? Vamos con la segunda pregunta. ¿Vale? La segunda pregunta. Álvaro y... Carmen, perdón. Carmen, nunca me acuerdo de tu nombre. Y Carmen. La segunda pregunta es la siguiente. ¿A quién está dedicado el santuario que destaca en Campo en Araya? Tiempo. Y aunque los compañeros quieran ayudarles, no podrán. Solo ellos pueden contestar ahora. Repito la pregunta. ¿A quién está dedicado el santuario que destaca en Campo en Araya? Vale, se acabó el tiempo. El santuario está dedicado a la Virgen de la Soledad. Dice Marcos, yo lo sabía, jolín. No pasa nada. Seguimos con la pregunta número tres de Campo en Araya. Carla y Víctor. Mucha, mucha suerte. ¿Qué nombre recibe la bodega cooperativa de Campo en Araya? Tiempo. Cooperativa Viñas-Bierzo. ¡Bien! Es la respuesta correcta. Cooperativa Viñas del Bierzo. Y sumamos diez puntos al Colegio Valentín García Llebra. Vamos con la pregunta número cuatro, Rodrigo y Raquel. La pregunta dice... Silencio. Nombra uno de los tres tipos de vinos que elaboran en la bodega Viñas del Bierzo. Tiempo. Para el Colegio Valentín García Llebra, sí. Rosado. Ella ha dicho rosado. Y es correcto. Podría ser la respuesta correcta. Tinto, rosado o blanco. Ella ha dicho rosado y es correcto. Así que sumamos diez puntos más al marcador del Colegio Valentín García Llebra. Vamos con la pregunta número cinco para Izan y Carla. Mucha suerte. Además del pino y el roble, ¿qué otro tipo de árbol predomina en Campo Naraya? Tiempo. Para el Colegio Ponferrada 12. La encina. Él ha dicho la encina. Y es correcto. Es la encina el otro tipo de árbol que predomina en Campo Naraya. Y sumamos diez puntos más al Colegio Ponferrada 12. Vamos con la pregunta número seis para Jan Noel y para Iker. ¿De qué material son los escudos de las fachadas de las casas de Campo Naraya? Tiempo. Repito la pregunta. ¿De qué material son los escudos de las fachadas de las casas de Campo Naraya? ¿Para el Colegio Valentín García Llebra? De piedra. ¿De piedra? Son de piedra los escudos. Y sumamos diez puntos más al Colegio Valentín García Llebra Marcos, que le sonríe a Alfonso. No entiendo por qué, pero le sonríe. Porque ellos dicen que somos compañeros a pesar de todo, ¿verdad? Eso está muy bien. Vamos con la pregunta número siete. Mucha suerte para los dos. Nombra dos de las localidades pertenecientes al municipio de Campo Naraya. Tiempo. Repito la pregunta. Nombra dos de las localidades pertenecientes al municipio de Campo Naraya. Se acabó el tiempo. Podían ser Campo Naraya, Narayola, Herbededo, Lavalgoma y Magad de abajo. Estas podían ser las respuestas correctas. No pasa nada, seguimos con más preguntas. Vamos con la pregunta número ocho para Lucía y David. La pregunta es, ¿cuántos habitantes tiene Campo Naraya? Tiempo. ¿Cuántos, Lucía? Cuatro mil cuatrocientos dieciséis. No, lo he dicho con tanta decisión que yo dije, es correcta. No, no, esta es la respuesta correcta. David, la pregunta es para ti. ¿Cuántos habitantes tiene Campo Naraya? Tiempo. Cuatro mil cuatrocientos veinticinco. Vale, esta es la respuesta correcta. Cuatro mil cuatrocientos veinticinco. Y sumamos diez puntos más al colegio Ponferrada doce. Vamos con la pregunta número nueve para Erika y Pablo. Les recuerdo que aunque las preguntas aquí se contesten mal, ya saben que aquí no restamos puntuación. Pregunta número nueve. Silencio. ¿Cuál es la construcción más emblemática de Campo Naraya construido en mil novecientos veinticinco? Tiempo. ¿Cuál? La torre del reloj. ¿La torre del reloj? Sí, esa es la respuesta correcta. La torre del reloj. Y sumamos diez puntos más al colegio Ponferrada doce. Jessica, que sale así. De los nervios. Y David, que también está muy concentrado. Vamos con la última pregunta. Mucha suerte. ¿De qué siglo es la casona de los Quiñones? Tiempo. Esperad un momento porque he oído voces por aquí. He oído la respuesta correcta, ¿vale? O sea que... Es que ya sabéis que ahora no podéis contestar, ¿vale? Y ahora solamente son ellos los que contestan. Entonces, si escucho la pregunta... Vale, pues anulamos esta pregunta y vamos con otra pregunta distinta. Por favor, no hagas esto más porque no puede ser. Vale, la pregunta es... ¿En qué localidad del municipio se encuentra la iglesia de San Juan? ¿En Magaz de Arriba o en Magaz de Abajo? Tiempo. En Magaz de Arriba. En Magaz de Arriba. ¿En Magaz de Arriba? Ha contestado en Magaz de Arriba. Vale, y la respuesta no es correcta. ¿En qué localidad del municipio se encuentra la iglesia de San Juan? ¿En Magaz de Arriba o en Magaz de Abajo? Jessica. En Magaz de Abajo. Esta es la respuesta correcta. Así que sumamos 10 puntos para el colegio Ponferrada 12. Vamos a hacer un recuento de las puntuaciones y cómo han quedado los marcadores ahora. Yo quiero recordarles que aunque esto sea un programa y sea ameno, siempre hay unas normas y creo que esto es importante recordarlo. Vamos a ver. Y los marcadores han quedado así. El colegio Ponferrada 12 tenía acumulados de la primera y la segunda fase 105 puntos. Han contestado a cuatro preguntas. Bien, sumamos 40 puntos de su marcador y se quedan con 145 puntos. Un aplauso para ellos. Y el colegio Valentín García Llebra tenía acumulados 165 puntos. Han contestado a tres preguntas. Bien, sumamos 30 puntos a su marcador y se quedan con 195 puntos siendo nuestros ganadores de hoy. Un aplauso muy fuerte para ellos. Muy bien, enhorabuena a los dos equipos porque lo han intentado y lo han hecho muy bien. Bien, vamos allá. Y ya no me queda nada más que deciros. Simplemente dar las gracias por estar ahí, que mi compañera Patricia ahora les va a repartir unos tickets con un número donde entrarán en un sorteo el último día de este programa de Menudos Sabios. Dar las gracias a la tienda Capitán Siloco porque cada día me deja una ropa más, más bonita. Y simplemente recordar que comerán en el restaurante Natura por gentileza del Centro Comercial El Rosal. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos y os esperamos muy pronto aquí en Menudos Sabios. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.